¡Hola y bienvenidos fans de Reviagame! Soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil, campaña de Chris continuando justo donde lo dejamos en el anterior episodio. Bueno, básicamente llegamos hasta aquí, lo hicimos todo, porque ha avanzado mucho más rápido. Y ahora vamos a pegarle un tiro a Rebeca en la cara. ¡No! Y ahora vamos a... Hacer cosas, ¿qué cosas? Ahora teníamos que ir a por... Ah, a por el lanzagranadas. Sí, a por el lanzagranadas. Pues vamos, a por el lanzagranadas y a por la... Ah, ya me saldrá la otra cosa. Aquí hay un zombi. Lanzagranadas y esto está cerrado, ¿no? Ah, no, mira. ¡Oh, maravilloso! Fuera. Eh, a por el lanzagranadas y a por la... Serpiente, sí. Nos queda toda la parte de la serpiente. Es verdad, aquí no había estado. Vale. De hecho, podemos... Ahora que estamos... Uh, es que estos son los que, una vez que pases por aquí... Ah, podemos coger el químico. ¿Aquí puedo pasar? Laga. Esto se abre, ¿no? Sí. Vale. Vamos a coger el... El ojo de cristal. Sí, para ponerlo aquí. Vamos a coger el ojo. Y vamos a coger el químico también. Y en teoría esta parte la podemos completar. ¿Qué hay aquí? No me acuerdo que hay aquí. Ahora miramos. Vamos a quitar las cosas de encima primero. Para empezar me he quitado la llave de encima, lo cual está muy bien. Llevo la pistola ahora... No sé, porque sí. He dicho, voy a coger la pistola. Y los zombies que me encuentro por aquí los mato con la pistola. Que me sobra munición. Vale. Aquí esto. Y esto al tigre. Que no al cuarto de baño. A otro tipo de tigre. Pues me faltan dos llaves, pero no sé si una te la daban... No me acuerdo si una te la daban antes o después de esto. O sea, de la parte primera de la mansión. Me suena que sí, ¿no? Eran tres llaves primero y luego una. ¡Ole! Y esto da munición de la escopeta la otra vez. Aquí no se quedará. Lo mismo, ¿no? Bueno. En fin. No es nada del otro mundo, pero bueno. Oye. Teniendo en cuenta que voy a ir full escopeta. Vale, me falta el amarillo. ¡El amarillo! El amarillo tenía como una de los discos, ¿no? Que era una de las contraseñas para salvar a... A Chris. A Chris supongo que será Jill. ¿Puedo pegarte un tiro? No. No existes. No existes en realidad. Lástima. Voy a ponerme la daba. Si lo hago, mejor. ¿Qué había aquí? Ah, vale. Aquí el químico. Mierda, no lo he cogido. Soy imbécil. Ay, pues ahora van a entrar estos. Ah, supongo que entrarán cuando coloque el químico, ¿no? Esa es la gracia. Vale. Hay un zombi aquí arriba. Pensaba que lo había matado al de aquí arriba, pero vale. No, no cures mis heridas. No me preguntes. No me preguntes. No. Es también supongo que limitado, ¿no? Lo de que te cure. Vale, perfecto. Químico. Y creo que me voy a llevar esto. De momento. Igualmente volveremos. Así quemo a uno. De los que haya en este pasillo. Guau, pues que ganas te voy a jugar al 2, ¿eh? Me han pegado unas ganazas. De jugar al Resident Evil 2. Que aún le queda... No sé. Tenemos que acabar este. Y necesito un mando. No tengo mando todavía. Para conectarlo. Lo cual puede ser un problema. Así que no sé. Algo apañar, ¿eh? Adelante. ¡Ay, no! Ah, vale, sí. Ah, pues le he dado al azar. Podría haber matado a las otras plantas. A las... A las... A las buenas. Le he dado al azar. Buena. Joder, qué pesado que soy. Dale. Siguiente máscara. Y aquí es como... Eran estas infinitas, ¿no? Ah, no. Hay como... Están numeradas. Ahora... Me teniendo en cuenta que voy a pasar por allí. Puedo llevarme una. Podría haber hecho una hierba triple. Pero soy bastante idiota. Y nunca me acuerdo. Si me cojo primero... Si hubiera cogido las hierbas antes que la máscara. Vale. Ahora estos van a salir. He tirado a uno, ¿no? Vale. Hasta luego. Y si hubiese estado un poco más cerca... Os quemaba a los dos. Me daban un logro. En fin. Vamos a dejar cosas. A coger la escopeta y matamos a Forrest. Sí, porque supongo que el tío seguirá ahí. Espera, ya que estamos. ¿Ya? Creo que ha sido peor. Porque luego reaparecerá. Como... Como el gordo. El gordo. El Crimson Head. Así que en realidad no está muy bien. Pero bueno. ¿Estás bien? Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Ya van tres. Me queda una. Y esto aquí de momento. Vale. Pues a por Forrest. Debería guardar. ¿Cuántas tengo? Me quedan cintas de sobra. No me inter... ¿Estás bien? Ay, no quiero que me cures. No. Estoy bien. Leche. Ni me han tocado. Es que no sé qué quieres curar. Bien. Vámonos. En realidad estoy pensando que deberías ir con la pistola un rato. Pues como realmente no creo que vaya a ir a por la... A por la serpiente directamente. O incluso si voy, tengo esto. Mira, hay buenas hierbas de más. Vamos. Vamos. Vamos a por Forrest y el lanzaranás y luego full serpiente. O a lo mejor paso por la... Paso por el sitio este, pero no... Ay, no sé. Da igual. No lo sé. Estoy pensando porque la serpiente me puede... Reventar. Por aquí. O puede no hacerlo. Es que no lo sé. También necesitamos la partitura para... Supongo que con la partitura entonces llegas al piano y le dices... Rebeca, estudia. Y se pasa estudiando un rato. Luego tienes que volver como más adelante vuelves y ya está hecho. Lo que me recuerda que no sé dónde está la... Supongo que la última máscara está donde la serpiente, ¿no? Sí. Algo me suena que la última máscara es donde la serpiente. Sí, sí, es verdad. Era ahí, era ahí. Ok, para arriba. Vamos a poner a ese lanzagranadas. A matar a nuestro amigo Forest. ¿Quién debería? Debería usar el lanzagranadas porque Forest es... Aparece como Crimson, ¿no? Aparece... Es chungo. De inicio. Ah, Forest lo recuerdo chungo de base, ¿eh? Hay una idea mejor. Acércate si quieres, Forest. Vale. Hola. Es Forest, del equipo Bravo. Tiene marcas por todo el cuerpo. ¿Cómo habrá podido terminar así? No. Era tu colega o algo. ¿Qué? No lleva lanzagranadas. ¡Ah! ¡Que no lo tiene! ¡Que no lo tiene él! Pues esto es un problema. ¡Que no lo tiene! ¡Ostras! Pues esto es un problema. Estaba seguro que la tenía. ¿Y dónde leches está el lanzagranadas? ¡Ostras! ¡Adiós! Eh... Bueno, está muerto. Bastante seguro de ello. No, pues no hay nada, ¿eh? A ver. ¡Oh, no! Ya no hay nada. ¡Ostras! ¡Qué fuerte! ¿Te lo mataron a serpientes y lanzagranadas? ¡Arrea! No sé. Pues vamos a por... Una buena escopeta, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, quiz! Eh... Uh... No me esperaba yo esto. Sorpresivo. Vamos a hacer esta parte que tampoco la hemos hecho. ¡Huego! Momento. Ahora ya no me interesa gastarlo. ¡Adiós! ¿Estás muerto? ¡No! ¡Ahora! Supongo. Madre mía, estoy flipando, ¿eh? Con lo de... El lanzagranadas. No. ¡Ay! Me cogió. No, vamos a entrar, pero... Gracias. No, vamos a entrar donde la serpiente. Me va a matar. Necesito... La... Sol. Es que solo con la escopeta. Es muy raro, ¿no? Me va a destrozar. El mechero lo tenemos de por sí, lo cual está bastante bien. Aquí había un zombie, ¿verdad? Lo sabía. Lo sabía. Hasta luego. ¡Sí! De partiture. Vale, no hay nada más aquí. Queda algo aún. Nada aquí. No parece haber nada. ¡Ajá! No puedo. Es que estoy con la vida a tope. Bueno, pero sabiendo que está aquí, puedo ir a por la escopeta. Sí, vamos a ver. Voy a ir a por la escopeta. Le doy a partitura a Rebeca. Está toda la otra punta de la mansión. Me cago en la leche. Este señor... Peligra de convertirse. Pero bueno. Le doy la... O sea, combino la partitura. Se la doy a Rebeca. La dejo ahí... Que haga sus cosas. Y yo vuelvo aquí con una escopeta. Mato a la serpiente. Si es que lo consigo. Que no lo sabemos. Habrá que ver. Habrá que ver. No, yo supongo que la serpiente se puede matar sin el lanzagranadas. Sin mucho problema, pero... Me he sorprendido. Es aquí abajo. No sé por dónde es más rápido. En realidad creo que por ahí. Vale, igual. Ah, también hay una zona entera a la que no he entrado. Ah, no, sí. Sí que he entrado. Que era ahí. Era donde el perro. Es que no he abierto esa... Parte. Ánimo, Chris. Estoy un poco más alicaído. Que de costumbre. Tiene sus motivos, pero bueno. Jugaremos igualmente. Ahí en algún momento aparece un zombie. Si me acuerdo. Está todo el mundo... Leche. Todo el mundo muerto ya. Aquí entrarán perros. En algún momento además. Lo cual puede ser un problema. Bueno, tenemos el cuchillo. Un cuchillo es un perro. Lo mata también instantáneamente. No me interesa. Tú pesada eres, Rebeca. A ver. Ah, no. Te lo puedo dar, tío. ¿Esto es algo? Te lo puedo dar, tío. Ah, no. Solo somos amigos. Vale. Chachi. Ja, ja. Vale, creo que así bien. A ver. Una guardada más. Que nunca está mal. Nunca me riesgo. Y más ahora que vamos a matar a una serpiente, seguro que una escopeta. Me pregunto si vendrá a ayudarme el tío este. La otra vez vino, pero... No sé. El contexto era distinto. Ay, mi espalda. Vale. Un momento. Por si acaso. En cualquier momento, pero aquí salta un perro. Ahora aquí... Si. No, no. Supongo que cuando deje la partidura saltará la cosa esta de... La animación, ¿no? La animación, ¿no? De Rebeca. Ah, primero tiene... Primero necesitas saber que no sabes tocar el piano. Ahí viene. ¡Ahí viene! 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 ¡Ajá! ¿Qué es lo que a vosotros? ¿Que es algo? ¡Until! ¡No! 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 ¡T-Debeca! O sea, ¡no! Mi interpretación está cerrada un poco. Déjame practicar por un tiempo. Claro, pero no te quedes demasiado llevado. Oh, no lo haré. Aprenda a tocar el clavro de luna. Así que vamos a por la serpiente. Solo nos queda eso. O sea, nos queda lo que se suponga que sea la partitura. Que no me acuerdo qué leches era. Y la serpiente. Que la serpiente da la máscara. Eso seguro. Pero quedaba la partitura. El blason lo tenemos. Ah, no. Sí, no. No lo sé. No lo sé. Estoy pensando, pero no lo sé. Me faltan cosas. En mi cabeza me faltan cosas. No te levantes. Uy, qué miedo. La luz. Ah, me faltan cosas. No hay más. No hay más. No hay más. Estoy pensando. Ah... ¿Qué daba el...? No sé. Ya lo veremos. Bien. Eh, tenemos balaces sobra. Bueno. Dieciocho. Bueno... Sí. Servirán. De sobra no. Nunca sobran, pero... No te levantes. ¡Ah! ¡Que me comentas! Pero entonces, ¿dónde? Que además ya no tengo llaves. Oye. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no lo sé. Eh... Ah. Ah. Solo me queda... Eso. Vale. Sí, sí, leche. Che, la llave del escudo la tiene la... Es lo de la partitura. Lo cual significa que ahora mismo no tengo nada que hacer. La partitura te lleva la llave del escudo, que era lo del emblema y todo eso. Pero... ¿Eso significa que me falta algo? ¿Algo me falta? O sea, no, porque algo tengo... O sea, creo que no simplemente tiene que pasar tiempo. Creo que hay que hacer algo. Antes de... Antes de tal... Antes de que... Rebeca termine, hay que hacer algo. Hostia, no lo sé. Esperad, aquí hay que caer un crimson ahora. Porque a este tío no le queme. Ha sido fácil. Ha sido... Ha sido bastante fácil. Ha estado bastante bien. Ha estado muy bien. Lo repetiría. Tendría una segunda cita con él. Ha estado bastante bien. Es que... Es que ¿pa' qué? Bueno. Para limpiar un... Ay no, no es por aquí. Para limpiar un poco. Pero es que es eso. Es que ahora mismo necesito solo me queda la... La llave del escudo y es la sonata del... Claro, de luna. Y para eso hay que esperar a que Rebeca termine. Pero no sé si esperar es simplemente vete a dar una vuelta y termina tus cosas. O realmente necesito hacer algo. Porque tampoco puedo hacer nada. No, es que ahora mismo no puedo hacer nada. Buena esa, la de la... La del Crimson Head. Qué miedo. Pum. Instantáneamente. Ese es el mensaje de antes. Ah, esto aquí. Esto aquí. Podría pillar el... El queroseno. Por si acaso. No, me he salido. La pregunta es ahora ¿dónde, tío? Voy a volver con Rebeca porque no... No sé yo qué. No queda que lo sea. Vale. No pasa nada. Voy a quemar los dos cadáveres esos. Por hacer algo. Es que no sé, macho. Es que no sé. Y luego la siguiente evolución del Crimson Head es el Licker. Entonces el virus. El virus test es de tres fases. Es que solo se ve la primera siempre. O sea, eso es como que la sangre avanzaba y tal. Y la última evolución es el Licker. De la siguiente build 2. ¿Solo uno? Pues nada. Adiós, amigo. No pasa nada. Te recordaremos. Pues... Voy a volver con Rebeca, tío. No sé. Supongo que habrá tenido tiempo. Para practicar. Y si no, pues yo qué sé. A este tío le reventé la cabeza, ¿no? Sí. Claro, tampoco puedo ir a esta parte de la derecha porque ahora mismo no tengo llaves. Si la llave del escudo no hay... No hay tutía. No, a esta no le reventé la cabeza. Ehm... Trularularularula... Ah, de un tiro. Muy bien. Ya está muerto. Ya no revive, eh. Si lo matas en Crimson ya no revive. Estoy bastante... ¿Por qué entro aquí? ¿Tú estás aquí todavía? Hola. Buena. Hola. ¿Cómo vas? A ver, dale un besito. Ahí. Un besito. Una mejilla. Es que solo me queda eso. Es que no me queda nada más. Necesito que Rebeca... Haga esto. ¿A qué quiero, Seno? Por si acaso, yo qué sé. Ya, ya que lo llevo. Sí. Y aquí no hay nada más. El que se lo no cuenta como... Objeto. Supongo que en realidad ya habrá terminado. Ya está. Que no va... Ser mucho más. ¿No? Sí, suena bien. ¡Chris! ¡Chris! Creo que lo he conseguido. Me he hecho el emblema. Leche. Tonto soy. Sí, pues solo era dar una vuelta. ¡Ay, pues podrás aprovechar y coger el emblema! Pero bueno, está aquí al lado. ¡Tienes reloj! Maravilloso. ¡Buena! ¿Qué es esto? Una puerta. Te me esperas un momento. Aún no puedo. No soy muy listo. No te puedo hacer con Resident Evil 5. No te puedo dar a ti objetos. Debería. ¡Ay, pues te... ¡Ay! Tengo que volver a dejar... ¡Oh, me voy a comer una hierba! Prefiero gastar una hierba que volver. ¿Sabes? Hasta luego. Echas un spray al aire y... Para que huela bien. No, echas el spray... En plan ahí, lo dejas en el aire. Y cada vez que pases te recuperas un poquito. ¡Ay, qué tontos sois! Igualmente tengo que coger una cosa. Si igualmente necesito un hueco. Pues nada, tío. ¡Qué rabia y todo por no volver! Es optimización, chicos. Lo entenderéis. Cuando descubráis que aquí sobran hierbas en este juego. Igualmente necesito un hueco para... ¿Esto es el texto, no? El diario de Trevor. Sí, ya lo hemos leído. ¡Oh, no! Y Rebeca. Rebeca no dice nada. Al respecto. Le da igual. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Esto es lo que te dije que decir? Parece preocupada, chico. Pues yo que sé. Has visto dónde estamos, ¿no? Pues ya está. Mola porque... No, no sé. Es que es eso. Rebeca acaba de venir de Resident Evil 0 justo ahora. Está bien porque termina Resident Evil 0 y Rebeca justo entra aquí. No ha pasado nada de tiempo. Lo cual significa que esta tía viene de matar literalmente un bicho. ¿Qué hago? Viene de matar un... No, le eches. Claro, sí. Viene de matar un bicho enorme. Y le preocupa un poquito esta mansión. ¿Esto cómo era? Bueno, a ver si habrá cambiado. Caballero luchando. No voy a apoyar en el pecho a su adversario. Que hunde la espada en la cabeza de este. Ah, vale. La larga en la cabeza. La grande. Derecha. La grande. La izquierda. Lo eche. Qué asco. Grande. Derecha. Grande. Derecha. No. Fácil. Y aquí tenemos la llavecita escudo. Para. Maravilloso. Pues. Ah, mira. Se me han abierto puertas. Por ejemplo, aquí. Ah, no sabía yo que las puertas rojas era que no podías acceder y las... Eso me hubiera ahorrado mucho tiempo, la verdad. Bueno, vamos a coger otro de esos muchos botiquines que tengo y me sobran. Uy, pero aquí había estado ya. Aquí no había estado. Ah, simplemente no había entrado. Pues no soy muy listo. Bueno, esto lo primero. Adiós. Bien. Adiós. El diario lo guarda, ya lo leímos. Au, ¿en serio? No me he hecho nada, pero yo qué sé. Llavecita. Y aquí hay munición de pistola que no puedo llevar. Pues solo queda aquí. Ah, pues aquí podría haber ido desde el principio. No he ido porque no me ha dado la gana. Pero bueno. Ok, pues vamos a dejar cosas y... Vamos a matar a esa serpiente. Llevo como media hora y no he avanzado nada. En este episodio he hecho muy poquito, en realidad. Podría reinar el keroseno, pero ¿pa' qué? ¿Qué más da? Vamos a guardar, pero... Ahora sí. Siempre aquí. He guardado cuatro veces aquí. En esta misma. Vale. Esta llavecita la vamos a dejar también, de momento. Y me voy a llevar... Lo que sé. Un spray y unas hierbas. Por ejemplo. Creo que no he guardado algo. Creo que tengo el inventario petado aún. No, lo tengo bien. Ok. ¿Puede ser que ahora pueda entrar aquí? No. Casco. Y por aquí tampoco interesa. Vamos a por la serpiente. Que se me va el focus. Es que a lo mejor lanzaron a esta o en algún lugar de estos. En algún sitio que pueda abrir ahora. Con la nueva llave. No lo sé. Todo es posible en esta vida. Esto es que pasa que se está cerrada por este lado. Pero el otro. Como no hace falta volver nunca más. Pues nunca abriré. ¡Ay! ¡Qué mal fario! ¡Ay! Están haciendo obras. Fuera. Ahí se oye el... ¡Y el chirrido de la sierra esta! Cortando hierro me da mucho mal rollo. Cris. Acabo de ver lo que creo que acabo de ver. ¿Tienes una pistola en la pierna? ¡Ah! ¡Será puto! ¡Míralo! ¡Tiene una pistola en la pierna! ¡Será gamberro! Y no la usa. Peor. Me consume un hueco de inventario. Tú estás vivo, ¿verdad? Ah, pues no. Solo sirve para esto. ¿En serio? Esta llave. Ni me acordado. Solo sirve para esto. ¡Hola! No me toques. Me toco. Bueno, tenemos veneno, pero... ¡Au! Hasta luego. Y la dejas marcharse. Todo tranquila. Adiós. Gracias. Bueno, ahora... Supongo que el veneno será lo mismo, ¿no? Se nos irá cuando... Cuando tal. Y van las cuatro máscaras. No queda nada más. Ahora Rebeca me devolverá, ¿no? A mí... Me dirá... Cris, te he salvado de tu veneno. Y no nos ha ayudado, ¿eh? El chico. Bueno, que tampoco me han dado la pistola... La escopeta buena. Oh, Dios mío, no. Cris. Necesito serum. Serum. Recuerdo que lo ve. Voy a volver. Solo hanga en ahí. No, por favor. Dime que no vaya a controlar yo a Rebeca ahora. Oh, Dios. ¿En serio? Tengo que llevar yo a Rebeca para hacer el mismo camino. El mismo. El mismo. Una pistolita. Que mona. Rebeca, ¿eh? Se acerca a Cris al oído. Y le dice muy flojito al oído. Débil. He sobrevivido a más cosas que tú. He matado a un Tyran con una... Que, por cierto, ¿dónde están mis armas? Rebeca, ¿dónde están tus armas? De cuando mataste a un Tyran con una Magnum. ¿Dónde está el lanzacohetes que usaste? No, en realidad he matado a una Magnum. Se las llevó todas Billy. Que, por cierto, Billy Cohen. Nunca más se supo, ¿no? O sea, Billy Cohen se... Se va. Dice adiós. Y se acabó. En la saga Resident Evil nunca más se ha sabido a ese hombre. A nadie le importa que un criminal de guerra esté por ahí. Porque, vale, le contó la verdad a Rebeca. Y que Rebeca dijo, va, pues no eres tan malo. Pero yo que sé. Sabes, el chaval sigue por ahí matando gente. ¿Qué quiere que te diga? A él importa, Billy Cohen. Dame el suero. ¿Puedo coger algo? Ahora no es el momento. Hombre, yo que sé. Tampoco es el momento para que te pares a mirar a este señor. Chicas, la camiseta, por favor. No vayas por ahí enseñando ombligo. ¿Mola? Bueno, mola. No sé. Las skins de las chicas. Siempre que son skins fuera de tal siempre están como sexualizadas. Resident Evil 4 igual. Las skins que no son las... Las buenas están también... Bueno, no. Está As de armadura. Que es como maravillosa. Porque no solo... Es de las pocas skins que además tienen un bonus. Que es que es inmortal. Jugar con As de armadura es la gracia. Porque es inmortal. No le puede pasar absolutamente nada. Me haría la serie del Resident Evil 4 en armadura solo para... Para facilitarme un montón las cosas. La serie de armadura. Súper absurdísimo. Que vaya por ahí en armadura. Es más mola porque le apuntas, le vas a disparar y baja la visera. Plim y ya está. Que juegazo. El Resident Evil 4. Que ganas. Pero antes habrá que pasar por su... Predecesor. El 3. Bueno, no. El realco de Verónica. También me tendría que pasar el código Verónica, ¿verdad? Bu, pues no sé nada del código Verónica. Está todo bien. Oh, mi cabeza me mató. Deberías estar bien. Porque te he dado un shot de serum. Pero, de nuevo, no hagas nada... Que no lo harías. Voy a intentar recordar eso. Te lo doy una. Oh, gracias a Dios que lo ha hecho en tiempo. Vale, pues vamos a matar a un bicho. Y sin curas. Porque si tengo que llevar las cuatro máscaras cargadas encima, no puedo tener nada más. Lo cual es un problema. Esto está más cerca. También es un poco innecesario, ¿no? Que Rebeca lleve pistola y... Bueno. Pues si haces un camino más... Más largo. Creo que podré matar al señor este sin... Sin mucho problema, ¿verdad? Uf, no me fío nada. Pero bueno. Me refiero a que... No necesitaré curar. Es que a lo mejor... Bueno, tengo la granada. Qué leche. Si es que no es ni un boss. Es un tío normal. No cuenta ni como boss. Si pudiera llevar la llavecita, incluso la atajábamos por aquí. Pero es que no puedo. En realidad creo que tardaría menos que dando toda la vuelta. Vamos a hacerlo, venga. Vamos a perder tiempo. Qué leche, si es que es peor. Si es que tendré que salir por esa puerta dos veces me la voy a cargar. Soy súper dudoso, tío. Súper indeciso. Dudoso no, indeciso es la palabra. Tengo agua por aquí. Tengo mucha sed. Sí, he sido precavido. Deliciosa. Agua estancada. Este es el episodio 2 y vamos a llegar ya fuera de la mansión. Vamos un poco adelantados, pero tampoco mucho. Tampoco vamos mucho más rápido. Es la hora de las máscaras. Esta munición la cogí, ¿no? Está bien que este sea como el primer sitio al que vas. Ay, cojones. Tengo que mirar cuál es cada una. Ahí está. Chorreando eso. No, nariz. Guau. Leche. No estoy apuntando exactamente. Ahora. Me voy a poner la... Claro, este no... Bueno. Ya está. Sus ataques este no permiten agarre. Es verdad. No me acordaba. Maravilloso. Oh, perfecto. Nos vamos. Lo he desbloqueado robando a los difuntos. Pero esto ya lo había hecho. Pero esto ya lo había hecho. Bueno, con Jill. Vale. Y si tuviera la llavecita, llevaba mucho más rápido. Bueno, pues, solo nos queda largarnos este mundo infernal. Espero que te vaya bien, ¿verdad? Confío en ti. Confío en ti. Que me dicen que me dicen que sé dónde se usa esto. Dios, espero que se pueda seguir yendo por aquí. Al menos una vez más. No he entrado tantas veces. ¿Qué me llevo? El blason. Y... Y ya está. Me lleva la llave. Y aquí unas hierbas. Primero vamos a guardar. Ya que estoy voy a... No. Ah, no. Ahí. Ya que estoy voy a abrir la zona esa. De una vez por todas. Y ya estaría. Uh, habrá que... Uf, luchar contra la señora esta. Bueno, ahora no, en realidad. No hay que matarla ahora. A punto de caerse. Va. Tres o cuatro pasadas más. Quiero abrir la puerta esta, eh. No pasar. Solo es para abrir este atajo. Que luego es útil, eh. Leche. Esos giros de cámara raros. Bien. El agua. Deliciosa. Banjar de dioses. Esa vez además no cometeré... ¿O no, perros? El error de no saber cómo se usa esto. Para abrir luego a Lisa Trevor. Vámonos. Vamos a hacer una hora en un rato. Esto para mí. Esto no lo voy a coger aún. Pues la granada, sí. Eso sí. Y... ¿Por dónde era? Creo que por aquí. Bastante seguro. Si no, la palanca estaba aquí. Aquí estaba Lisa. Yep. Aquí es. Uy, a ver si me acuerdo. Norte destrucción. Sur odio. Este locura. O este venganza. No me voy a acordar. No me acuerdo dónde tenia esta cada una. Un beso. Whoisker? Un monstro. Chains. Treat. No insisto. Wave. una McKigna. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo he hecho bien, yo que sé. Creo que me había equivocado. Bastante seguro. Uf, los cuervos. Vamos a hacerlo rápido. Que sé cómo se hace. Uf, qué suerte. Tres huecos, maravilloso. Vale. Ahora este. No, y ahora este. Y ahora este. Y dame mi magnum. Magnus Carson. Ajedrecista. Todo brillante. Me pongo a matar cuervos con el magnum. Tiene que estar divertido tener una magnum. Quiero una magnum. Hacemos un... Oh, Dios. Ah, las donaciones. Esto típico que son donaciones para comprar una magnum. Soy súper sincero con vosotros. Todo lo que donéis para comprar una magnum. Que no un helado. Una magnum. Aquí había algo. Algo me suena un montón que aquí había. Bueno. Voy a cogerlas. Me hace gracia porque literalmente en una planta cabe la otra. O sea, en el hueco que hay entre una y otra caben. No me acuerdo lo que había que coger aquí. Pero sea lo que sea, después vamos a correr muy rápido. Ahora sé que no hay que dispararle a esta mujer ahora. Eh, el mapa. Maravilloso. Máquina por si te mata. Cofre por si tienes que dejar cosas. Y aquí está la blanca. Sigue habiendo cosas que coger. Hmm. Ah, directamente. No me va a pegar. La otra vez. Me pego. Uy, que viene. Mírala. ¿Cuál es el objeto que queda? Ah, pues sí. Pero que... Que eso ya... Que eso es un... Que eso es un... Que ya estoy muerto. Que ya no me... Que ya está. Que me ha pegado con un trozo de hierro de... De ocho kilos. Usted y yo vamos a tener un intercambio de intereses. Uh. Vaya. Me da una colleja así de lado, eh. Una colleja ahí. ¡Pah! Ya está. Este es el horrible enfrentamiento. ¿Cómo voy de vida? Estoy en cuidado. Bah. Estamos bien. No. Aquí había un zombi, ¿no? Sí, míralo. Ah. Ya nos veremos. Qué cara de dolor. Tiene cara estreñido. Está genial. Buenas. No me toquéis que me quitáis vida. No. Ahora me curaré. Ahora cuando... No sé. Ahora me curaré. Si me hacen... Si me tocan una vez más me curo. Si ahora vuelves, Lisa sigue ahí. Supongo. Mira, aquí que hay un spray. Venga. Todo está aquí. Perfecto. Aquí había perros, creo. Barry no ha aparecido en esta campaña. Brad. Brad. Esto es Chris. Brad. ¡Fierre! Todo está rompido. ¿Qué pasa si llevo la granada? ¡Tres! Momento. Hasta luego Perfecto Esto voy a dejarlo ahí de momento Vámonos Aquí creo que no había nada No de momento Llegaremos hasta la caseta, supongo, en este episodio Ahora Tendrían que ampliar el área de... De interacción Tampoco es que vayas a usar un objeto Al azar Puedo oír el sonido de una cascada Llegamos una hora Ahora mismo Bueno, podemos avanzar Hacer parte de la caseta Aquí no había serpientes Vienen luego A ver, ¿cómo podemos hacer esto rápido para que no me peguen? Es que no quiero pegarme Es la run Velociraptor Es que en otro tiempo Aquí con Jill tenía como dos pistolas más No hace falta Ah, toma, esto Pues no soporto ver a Chris sufriendo Oh, no Tendría que he cogido las hierbas Y así las dejaba Sabiendo que aquí había una Pum, 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 pum Las cojo y las dejo Vale, en teoría aquí estará la zona segura ¿No? Sí Save zone Tú vas aquí No Tú vas aquí Tú vas aquí A ti te cojo yo Solo he usado una de esas Nada de esto Eh, también te quiero a ti Te voy a guardar En el remake no hace falta tinta, por cierto Lo he visto Parece que no También es que Lo de que el inventario fuera súper limitado Les dejó de hacer gracia A esta gente O sea, les dejó de hacer gracia Podría pillar la pistola Un tiempo al menos, ¿no? No, paso bastante Me voy a llevar el escopete y ya está Que si rápido se me ha ido la idea Ah Ah Bueno No va mal Vámonos Buf, lo del código No me acuerdo El código aquel que De las velas Míralo Si es esto Uy, vamos Hola Tres balas, eh Por cada una Lo voy a apuntar Y así luego no tenemos que quejarnos Rojo A ver, un momento Donde tengo un papel Que no valga mucho Esto no parece valer Rojo Y dibujamos El ojete este Con Dos Como Mike Wazowski Ahí va ¿Qué hablas? ¿What? La araña El cadáver de la araña ¿En serio? El cadáver de la araña Suelta veneno Oye ¿Qué leches? Nunca había hecho eso Eh, no No voy a coger nada De momento Momento Vale Verde Es Este Super Illuminati ¿Dónde está la araña? Por cierto Aquí arriba Supongo ¿Dónde estaba aquí? Y amarillo Naranja Naranja Este aquí Maravilloso Y ahora Si miramos Verde Es Seis Rojo Es tres Y naranja Es cinco Ya está Ya lo tenemos Vale Voy a coger el libro De hecho Mira Voy a llevarme esto Primero Sea lo que sea Lo voy a usar Ojalá sea de veneno Verde y azul Maravilloso Es justo lo que necesito Y me voy a llevar el libro Estaba en blanco, ¿no? No tenía nada dentro No No Vale Ya me ha quedado claro Muy bien Adiós Qué asco Suelta veneno Ni me acordaba de eso Espero que ya se haya secado Esta Eh Creo que había un puñal No estoy seguro No No debe haber nada Eh ¿Qué podemos dejar? El que lo sé No podríamos dejarlo Tampoco hay zombies Aquí Hay arañas ¿Cómo irán para hacer esto? ¿Dónde hay que ponerlo cada vez? Creo que cada vez Hay que ponerlo Por donde ibas a salir O sea Hay que ponerlo aquí Chachi Es que el libro me suena que no usábamos hasta mucho más adelante O sea Podría volver y dejarlo Y una de las curas También Pues siempre muy Muy protegido Eh Este es el mapa, ¿no? Ah, ¿no? ¿Este es el mapa? Sí Es una dispera gigante Ya os mataré Acabaré con vosotras En algún momento ¿Es aquí lo del libro? Voy, voy Y te quemo No sé lo que decirte Adiós Au Au Por suerte no quita mucho Podríamos haber tenido un disgusto La planta 42 Lo de siempre Siempre, siempre La planta 42 Aquí había otro señor O ya no lo habrá Uh Aquí Dámela Que me diga cuál es 001 Nada más He visto el pasillo que hay tras esto Pero primero voy a ir a la habitación 001 ¿Dónde estaba el zombie, por cierto? ¿Ha entrado? Estaba en el baño Puede ser que fuera el que estaba en el baño Que si no entras directamente al baño Te aparece Oye, basta Vale Vale, llevamos una hora y cuarto Más o menos No, quiero empujarla No me coge, ¿no? No Ni, no, ni, no Primero el baño Siempre el baño primero Hola Tú estás vivo, ¿verdad? Brazo, llave Adiós 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 Ay Hola ¿Puedo? No Ya bajarás Ah, esta es la pistolita esta de un solo tiro Ya está, no hay nada más No parece Balas, balas y la pistolita De un tiro No hay nada más Pues nada Adiós, amigo Que usted le cunda Que usted lo haga bien Le eché Uy, que no soy capaz Ahora En realidad En realidad Podría cogerlas Coger todo eso Y gastar la pistolita Porque la delante del juego No lo use Me da como miedo A la vía Súper Útil Útil Vale Útiles Útiles balas Útiles balas Descidio Balas Y habitación completada Tú no vas a bajar Pues nada, tío Ahí te quedas Nunca más volveré a entrar aquí Esto se queda aquí Esto se queda aquí Guardo Vamos a hacer la parte de abajo Creo Todo lo del tiburón y tal Creo que me da para hacerlo Ok Sí Hacemos lo del tiburón La planta no la haremos La planta haremos En el episodio siguiente Creo yo No sé si me da tiempo En 15 minutillos Tampoco quiero hacerlos muy largos Hora y media Más o menos todos Y también me tengo que poner A trabajar Ahora Hacer mis cositas ¿Dónde estaba? Pero A ver ahí Justo ahí Ahora Es una escalera ¿Debería bajar por ella? No Deberías Comértela Deberías Rascar El oxido De ella Madre mía Las referentes Salad fingers Que macabro Era eso A ver Las cajas Pior puzzle El mundo Mira que No sé Las cajas No hace falta tío Salta y ya está Me apetece Rejugar al cero Pero a la vez Me da mucha peleja A lo mejor me veo Mi propia serie Bastante donista No pero no sé No me apetece Jugar al cero Pero No sé Me apetece volver a Me apetece seguir Con Resident Evil Por eso Me tengo que comprar Un mando cuanto antes Para Poner el El 2 Jugar al 2 No dejar pasar mucho tiempo Entre Que termine este Y que empiece el 2 Y entonces En cuanto salga El remake Lo juego de salida Lo jugaré de salida Bueno de salida No sé Si ese mismo día Podré Pero a saber Seguramente A ver Tiburonces ¿Qué pasa? ¿Cómo has bajado? ¿Cómo has bajado aquí? Pedazo de imbécil ¿A este tío Se lo tiene que comer Un animal siempre ¿Cómo ha bajado aquí? No, no En serio ¿Cómo ha bajado aquí? What the fuck ¿Cómo ha bajado aquí? Mira, grande Madre mía Qué monstruo ¿Cómo ha bajado Hasta aquí Richard? Mayor incógnita Del mundo Tío Si estaba ahí Con Rebecca Todo a salvo ¿Cómo ha bajado Hasta aquí Richard? Antes que yo Ay Dios Qué situación Tan absurda Ha sido esta Richard ahí ¿Sabes qué? Voy a bajar Hoy cómo se hacía esto No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No acuerdo el orden El orden de mierda Que había que hacer Vale Ahora en teoría esto ¿No? No Vale Ahora esto Ahora la presión Activate el sistema de emergencia Inmediatamente ¿Cómo se yo? ¿Cuál? No O sí Me cago en la leche Que no falle Que no falle Está bien Fácil 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 Hala Vamos a electrocutar Un tiburón Aquí había algo ¿No? Sí El mapa Esto es el mapa ¿No? Ah Válvula 1 Te lo pone ahí Por si estás muy nervioso ¡Hala! Hasta luego ¿Qué será? Es una loot box Sí Es una loot box Resident Evil Has caído en las loot boxes Qué fuerte Nunca te lo perdonaré Capcom 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 No Oye Ahora que lo pienso Verdaderamente No hemos visto una sola De lanzagranadas Claro Ahora que lo pienso No hemos visto una sola Arma de lanzagranadas Chris no lo tiene directamente No existe Porque aquí había Me acuerdo que aquí Justo aquí en esta sala Había de lanzagranadas Pero no hay Entonces Chris no No tiene lanzagranadas Existe sin lanzagranadas La de Chris Pues sí que es más difícil Leche Te ocupas tú de tus problemas Y tú también Hay que subirla ¿No? Primero No O no No sé ¿Por qué no la tiras? ¿Qué es lo que había que hacer? Tenemos que comprar Que estaba vivo No entiendo Hola Amigo Tienes una llave Ahora De hecho Ahora sí Te perdí una bala Por tu culpa Maldito bicho Eso es pasmódico Hasta luego Le vaya a usted bien Te llamaré saltarín Eh Me queda algo ¿Qué será? Así que la tenías tú Amigo 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 Pues vamos a gastar esta La buena escopeta De asalto Entonces hay que gastar Estas cinco balas Para quitarnos esto encima Este trasto Este trasto inútil Que no es una escopeta De asalto Oh Fuck Quiero balas de magnum Y no quiero tener que volver A venir aquí nunca más Es optimización Lo siento Vale Esto está casi todo terminado Ya Ergo Deberíamos dejarlo O también podría completar esto Ya está A la planta No creo que la mate Con Chris Sí que hay que matarla En plan Matarla Bastante seguro De ello O no No lo sé No es solo un huevo Pero Pudo estar muy equivocado Fuera Adentro Balas O abrí esto ¿No? A ver Este es un seis Este es un cinco No Este es un tres Y este es un cinco Que también posee un bien imbécil Eh Seis Eh Tres Cinco Esta es la que en teoría Cambia Cada vez que juegues Pero solo otra vez Como que pruebe Todas las combinaciones O no sé Vale Todo esto Para el V-Hold Eh No es necesario ahora Ja O sea Ni siquiera las coge Chris en verdad Es súper inútil Pensándolo Viéndolo en retrospectiva No puede tocar el piano No puede hacer esto No puede hacer esto Ogil es absurdamente Eh 0-0-3 O Jil es absurdamente Buena Ostras Jil es absurdamente Buena en su trabajo O Chris es un pedazo De inútil Vale Vamos a matar A las avispas Estoy avanzando Estoy avanzando un montón Esto creo que era Que el principio Del episodio 3 Si lo hacemos bien Y me espero Y lo hago con un tiempo En el siguiente episodio Terminamos La campaña de Chris Ala A morir Y aquí estará la llave ¿No? Supongo De aquí De verdad De aquí De aquí De aquí O de O de Yo no sé Pues ya estaría Casa de invitados Pseudo Completada Nos queda Eh Bueno Aquí podemos usar el libro Si lo tuviera Pero no tengo Mmm En el siguiente episodio No hemos visto Las raíces De la planta ¿Dónde estaban? No hemos visto Las raíces De la planta Estoy pensando No hemos visto Las raíces De la planta No creo que Me las haya dejado Vaya Un puñal Ya está Toda la sala Para un puñal Si Creo que aquí A la planta Si que tienes Que dispararle En plan Atacar Así que Vamos a Pillar la Tinta Claro Pero eso Nos hace pensar Porque Cuando vayamos Con Rebeca Esta lo es El libro Cuando vayamos Con Rebeca Cuando vayamos Con Rebeca Tendremos que ir Hasta Hasta las raíces ¿Y dónde están Las raíces? Uh Pues no lo sé Pero eso será Un problema Para Para el Levi Del futuro Porque ahora Yo voy a dejar De jugar Si como que Me falta una habitación Pero bueno Ya aparecerá Quizás Aquí abajo Bueno no Porque Porque tampoco Hay nada aquí Ah Mírala Ahí está Si Ese aquí En el acuario Si es esa sala No he ido No he ido A esa sala Me la he dejado Habrá que ir ahí Con Rebeca Con el V-Holt Pero como ya No hay ni agua Ni tiburones Pues ya da igual O sea Lo que en teoría Pasa es que ahora Con Chris Destruyes la planta Pero entonces Reaparece Porque no has usado El V-Holt Y entonces dice Ah Rebeca Ayúdame Y Rebeca va a salvar el día Fabricando ella El V-Holt Con su buen Doctorado en química Que lo mismo Lo puede hacer Jill que Rebeca Pero bueno Lo hace Rebeca Y ya está Entonces nos callamos No puedo Y bueno Y ya está Eso es todo lo que hay que hacer Madre mía Cuánto rollo Buf Buf Me duele Que seas ya inútil Pero bueno Dale Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Voy a guardar primero Para poder dejar la grabación Nada Episodio 2 terminado El siguiente seguramente terminemos No creo yo que quede mucho más Ala Adiosito Adiosito Adiosito